Son las tres horas con tres minutos, vamos con el desarrollo de las informaciones y se ha mencionado que los focos de calor se han controlado. En la Chiquitanía existe una reducción de los mismos, los detalles a continuación. La incorporación de maquinaria pesada en el combate contra los incendios que se registran en la Chiquitanía está dando buenos resultados, así lo ha indicado el jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán. Por otra parte, la autoridad también ha mencionado que las operaciones tierra-aire continúan y que las mejoras condiciones climatológicas están ayudando a mitigar el fuego. Recordó también que anteayer se tenía 2.200 focos de calor y ahora se ha bajado a 1.800. Destacó que se trabaja todos los días en 11 comandos descentralizados y un comando central que está en el aeropuerto de Biru Biru y la Unión Europea Suecia específicamente. Donó un campamento moderno con capacidad para reunir a 200 hombres que será instalado en San Ignacio de Velasco.